... Miles de chiclaneros y chiclaneras llevan años pagando de más en el IBI, en la contribución de toda la vida. Lo dicen los de la Asociación por un IBI Real que insisten en exigir al Ayuntamiento que empieza a devolver la demasía cobrada estos años. Y más aún, aseguran que la sentencia del Tribunal Supremo, de las que les hemos hablado hace unos días, les da la razón. Así que han empezado a presentar reclamaciones por vía judicial. Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos un día más a los informativos de 8 Chiclana. En breve podremos ofrecerles más información sobre esta noticia de apertura sobre la Asociación por un IBI Real, pero antes de eso vamos con otras noticias que han pasado hoy. Titulares. El PP andaluz, provincial y local, felicita a los populares del Gobierno local tras el nombramiento de Chiclana como Ciudad Europea del Deporte en 2015. Marín agradece las numerosas felicitaciones que, asegura, le han llegado por teléfono, correo electrónico y redes sociales. El PSOE también se congratula, pero matiza que la preocupación de la gente está en el empleo, la alimentación y su bienestar. Por un IBI Real exige al Ayuntamiento que actúe rápido y devuelva el IBI cobrado de más en los últimos años. Se basan en una sentencia del Tribunal Supremo extensible a todo el país. Román vaticina que el impacto económico para las arcas municipales será muy importante. Núñez insta al PSOE a que hablen con la Junta para que agilice los trámites para sacar adelante Bosque Pesquero. Mientras tanto, Rodríguez, de Izquierda Unida, cuenta lo que nadie ha contado todavía de la reunión del lunes. Acusa al alcalde de tergiversar la información y de usurpar competencias que no son suyas. La lonja y la ampliación de los atraques es inviable, según dice. 91 personas se benefician de la puesta en marcha de los cursos de formación del programa Crece. 82 participan en las actividades formativas y otros 9 trabajan como técnicos de gestión, agentes de empleo y formadores. El alumnado recibirá becas de unos 400 euros durante seis meses. El obispo de Cádiz y Ceuta, Rafael Zornosa, preside la solemne función principal con la que la Iglesia Mayor celebra su segundo centenario. Dos conciertos de música sacra sirvieron para terminar la jornada de culto al patrón de la ciudad. Empezamos. Eran de esperar las reacciones a la noticia de que Chiclana ha sido seleccionada como Ciudad Europea del Deporte en 2015. Son muchas las personas que han hecho mención a este asunto a través de las redes sociales, pero así, de forma oficial, la mayoría de los comunicados que han llegado a los medios de comunicación venían desde el Partido Popular. Sus presidentes a nivel andaluz y provincial y su secretaria local han aplaudido la gestión del alcalde Ernesto Marín para lograr este reconocimiento. El propio Marín ha lanzado una nota agradeciendo las felicitaciones recibidas. El presidente andaluz del Partido Popular, Juan Manuel Moreno, ha felicitado a Chiclana tras haber sido elegida Ciudad Europea del Deporte en 2015. Moreno ha felicitado a todos los chiclaneros y, en especial, al alcalde del Popular, Ernesto Marín. Así, ha reconocido el esfuerzo realizado durante más de un año para armar una candidatura que reflejara todo el potencial y el valor deportivo del municipio. En su opinión, que un municipio andaluz vaya a tener esa proyección internacional es motivo de orgullo y todo un ejemplo a tener en cuenta en el resto de Andalucía. Moreno ha resaltado los beneficios que este reconocimiento supondrá para el municipio en materia turística y económica al convertirse en destino deportivo internacional. En esta misma línea se ha expresado el presidente provincial del PP, Antonio Sanz. El dirigente popular ha resaltado que Chiclana está a la vanguardia de instalaciones deportivas y es referente del turismo deportivo, al tiempo que ha alabado la gestión y el trabajo realizado por el alcalde chiclanero y el equipo de gobierno del PP para promocionar a la ciudad como destino turístico deportivo. El presidente de los populares gaditanos ha señalado que con esta elección Chiclana se convierte en la primera ciudad de la provincia de Cádiz en ser distinguida con este reconocimiento internacional. Desde Chiclana, la secretaria local del PP, Ana Domínguez, también ha felicitado al equipo de gobierno y la ha hecho extensible a la que considera la verdadera protagonista del galardón, la ciudadanía de Chiclana. Por su parte, el propio alcalde Ernesto Marín ha agradecido las felicitaciones recibidas. Asegura que han llegado mediante llamadas, correo electrónico y redes sociales desde los más diversos ámbitos. Instituciones públicas, medios de comunicación, asociaciones deportivas, personalidades políticas y ciudadanía en general se han puesto en contacto con el Ayuntamiento, según Marín, para manifestar su apoyo. También desde el PSOE, su portavoz en el Ayuntamiento, José María Román, ha valorado positivamente esta elección de Chiclana como ciudad europea del deporte. Román destaca que las, según él, magníficas instalaciones deportivas reflejan cuál es la verdadera herencia socialista. Ha felicitado a los trabajadores y deportistas que han hecho posible este reconocimiento y ha lamentado la marginación que, asegura, sufre el pabellón del Fontanal y el circuito de motocross. En cualquier caso, Román se congratula por el nombramiento, pero matiza que la preocupación de la gente no está en esto de la ciudad europea del deporte, sino en el empleo, la alimentación y su bienestar. La Asociación por un IBI real de Chiclana exige al Ayuntamiento que devuelva a los ciudadanos el exceso de este impuesto que viene cobrando en los últimos años. Denuncia a este colectivo el nulo interés del consistorio por atender las denuncias que ya se han presentado en los juzgados de la localidad contra esta práctica y advierten que otros ayuntamientos, gobernados también por el PP, han tenido que realizar estas devoluciones a los propietarios. Por eso, esperan que el de Chiclana tome nota pronto y actúe rápido para resolver este problema. Miles de ciudadanos de Chiclana llevan años pagando de más en el conocido recibo de la contribución, o más correctamente denominado Impuesto de Bienes y Muebles, porque no se está teniendo en cuenta la realidad actual. Así lo dicen desde la Asociación por un IBI real que se quejan de esta situación, por lo que exigen que el Ayuntamiento de Chiclana les devuelva el exceso de IBI cobrado a los propietarios y que además se revisen los valores catastrales de manera definitiva. Estamos hablando de que los ayuntamientos tienen y las comunidades autónomas tienen que hacerle caso a esta sentencia, porque es del Tribunal Superior. Cuando el Ayuntamiento dice que ellos no tienen por qué devolver de oficio a los ciudadanos que han pagado de más, verdaderamente, pues nos causa un poquito de pena que este ayuntamiento no haya avanzado como otros ayuntamientos. Advierten al ayuntamiento que hay una sentencia del Tribunal Supremo que les viene a dar la razón y que además sienta jurisprudencia, por lo que cualquier propietario que lo quiera tramitar por vía judicial lo va a tener mucho más fácil a la hora de recuperar su dinero. Cosas que tanto este ayuntamiento como la Junta de Andalucía, que también denunciamos, deben de ponerse las pilas, analizar la sentencia y volver. Por tanto, Doña Marisola ya tiene una gran tarea como delegada de urbanismo y es ahora este plan general de la situación urbana que está en aprobación inicial y en fase de delegaciones deberán revisarse totalmente en su integridad. Por eso este colectivo entiende que el consistorio no puede perder ni un minuto más en solucionar esta situación, porque ya hay denuncias interpuestas en los juzgados por particulares que están seguros que van a prosperar. De sumarse, los miles de chiclaneros que están con el mismo problema pondrían en jaque las arcas municipales al tener que devolver al ayuntamiento miles de euros cobrados de más, tal y como han explicado. No obstante, entienden que habría que sentarse y ver de qué manera se reembolsarían las cantidades. Así las cosas anuncian que seguirán reuniéndose hasta finales de año con todo tipo de colectivos para informarles y para asesorarles en cómo deben tramitar sus denuncias. Creen que la ley y la razón les asiste y no piensan dar ni un paso atrás en este sentido. Bueno, pues una vez conocida esta sentencia sobre el IBI del Tribunal Supremo del 30 de mayo de 2014, desde el PSOE su portavoz, José María Román, asegura que se va a producir un impacto económico muy importante para los ayuntamientos. En este sentido, los socialistas pedirán formalmente la celebración de la Comisión Informativa de Hacienda en la que los partidos políticos con representación municipal serán informados por el Gobierno local y los técnicos sobre este asunto. La sentencia del Tribunal Supremo que da la razón a los demandantes de la devolución del IBI cobrado en exceso para los ayuntamientos será un duro varapalo económico para el consistorio chiclanero, tal y como lo está siendo para los ciudadanos también. De eso es consciente el portavoz de los socialistas en Chiclana, José María Román, pero indica que las sentencias están para acatarlas. Una vez conocida, se va a producir un impacto económico muy importante para los ayuntamientos, según Román, que apunta que no se trata de no hablar de este asunto, como hace el Gobierno municipal, sino de actuar y dar cumplimiento a la sentencia y al mismo tiempo se tienen que garantizar los ingresos tributarios del ayuntamiento. Creo que es algo que hay que trabajar transparentemente, limpiamente y como un asunto que hay que abordar con la mayor normalidad, pero no hablar del asunto como si el asunto no existiera, me parece, eso sí creemos que es frívolo y que es de irresponsable la actitud del Gobierno de no hablar de esto como si no hubiese ocurrido, es de irresponsabilidad para con la ciudad y para con el futuro. Esta sentencia, por otro lado, tendrá un componente positivo en cuanto a las declaraciones de la renta, ya que las fincas que antes tenían una importante valoración catastral, por las que se pagaba un IVI altísimo, ahora tendrán un menor valor. Y también beneficiará en cuanto a las becas, los impuestos de sociedades o plusvalías, según ha explicado la ley del socialista. De esta forma entiende que se deberían saber cuáles eran las consecuencias para el Ayuntamiento de Chiclana, por lo que piden las explicaciones oportunas del Gobierno. Hay una primera cuestión más inmediata que es la referente a la revisión de oficio para que los suelos que estén en esta consideración directamente no se les pase el recibo de IVI urbano, sino que se les pase el recibo que corresponda de IVI rústico, conforme a la sentencia. Y esa es la primera cuestión. Hay que tener a partir de ahí el alcance, una vez que se tenga la delimitación de cuáles son las fincas afectadas, luego tocaría ver el apartado de si corresponde o no corresponde la devolución. Finalmente, en caso de que la Comisión Informativa de Hacienda no fuese convocada por el alcalde Ernesto Marín, el Grupo Municipal Socialista llevará a pleno una propuesta a través de la cual, y conforme al Reglamento Orgánico Municipal, solicitarán la comparecencia sobre este asunto del propio alcalde o de la Delegada Municipal de Hacienda. Por su parte, el portavoz del Gobierno Municipal, Andrés Núñez, y hablando ahora, por cierto, de otro asunto, ha recordado al PSOE que el proyecto Bosque Pesquero está siguiendo los pasos administrativos pertinentes, y todo con la máxima transparencia, participación y consenso, y contando con la ciudadanía, porque este proyecto, dice, tiene el respaldo del Consejo Económico y Social. Núñez ha instado a los socialistas chiclaneros a que si lo que realmente quieren es ayudar a la ciudad, que hablen con la Junta de Andalucía para que agilicen en la medida de lo posible los trámites burocráticos de los que depende este proyecto. Además, ha recalcado que mientras que la Junta de Andalucía, donde gobierna el PSOE con Izquierda Unida, ha manifestado su apoyo a Bosque Pesquero, los socialistas en Chiclana se oponen al proyecto y a la posición que defiende su formación a nivel regional, algo, según él, cuanto menos curioso, y sin lugar a dudas, contradictorio. Finalmente, el Edir Popular ha pedido al PSOE que dejen los intereses partidistas a un lado y que miren por el futuro de la ciudad. Por su parte, la portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida, Ana Rodríguez, estuvo presente en la reunión del lunes entre el alcalde Ernesto Marín y el delegado territorial de Fomento, Manuel Cárdenas. Por eso, sabe de primera mano de qué se habló durante la reunión y qué es lo que no se ha contado todavía. Rodríguez asegura que el proyecto Bosque Pesquero es inviable, al menos la parte que tiene que ver con la Agencia de Puertos de Andalucía, por ejemplo, la ampliación del número de atraques o la construcción de una lonja. Para Rodríguez, Marín no está siendo riguroso ni responsable en este asunto del proyecto Bosque Pesquero, entre otras cosas, porque asegura, el alcalde usurpa competencias que no son suyas y ha diseñado una idea que no se sustenta con ningún estudio. No tiene ningún estudio que los respalde. No tiene ninguna idea de cuál va a ser la posterior gestión del poblado. Esas son las cosas de injundia que se hablaron en la reunión del lunes y que el alcalde no ha querido contar. Y es que los técnicos de la Agencia de Puertos le hablaron de la inviabilidad de ampliar el número de atraques. Y le dio igual. Y esto no lo cuenta el alcalde. Según Rodríguez, el alcalde está vendiendo humo a sabiendas para posicionarse después como víctima de la Junta de Andalucía. Aún así, asegura que desde Izquierda Unida harán un esfuerzo para sacarlo adelante. Eso sí, tienen sus condiciones. El poblado de Santipetri del futuro tiene que ser el poblado de Santipetri que recupere el espíritu, la estética y el impulso y la idea que ha tenido el poblado de Santipetri en su historia. Nosotros no queremos un poblado de Santipetri que sea la segunda parte de Puerto Ganús. Nosotros queremos un poblado de Santipetri que recupere la esencia de lo que ha sido, que respete la historia del poblado, que respete la historia de los chiclaneros y chiclaneras que se criaron allí. Bueno, pues hablando de otro asunto, operaciones básicas de cocina, de lavandería industrial y de montaje y mantenimiento de energías renovables. Son algunas de las acciones formativas que se están desarrollando en Chiclana con el programa Crece. En total están participando 82 personas que reciben una beca de casi 400 euros. Además, el programa ha permitido la contratación de otras nueve personas que trabajan como formadores, técnicos de gestión y agentes de empleo. Un total de 82 personas están participando en el programa Crece, un programa de formación puesto en marcha por el Ayuntamiento gracias a un convenio suscrito con la Diputación. Las clases se están desarrollando en el Hotel Fuentemar. Allí el alumnado está aprendiendo cuestiones relacionadas con la restauración, lavandería, energías renovables y otras tareas que supuestamente están relacionadas con la actual demanda laboral. Todos ellos y ellas son paradas de larga duración y están recibiendo una beca de unos 400 euros. Y para eso decidimos que tenemos que diseñar operación, cursos de cocina, operaciones básicas de cocina para que encontrara trabajo en las cocinas de los hoteles, en las cocinas de la hostelería, operaciones básicas de lavandería industrial, operaciones básicas de restaurante y bar, operaciones básicas de montaje e instalaciones de energías renovables que creo que es evidente que tiene salida y sobre todo mantenimiento en viveros, jardines y centros de jardinería. Todo esto tiene algo que ver con la situación en la que estamos. Además, este programa ha permitido la contratación de otras nueve personas como técnicos y formadores. El total de la inversión es de algo más de 500.000 euros que proceden de fondos europeos y de la Diputación Provincial. Creo que es un programa ambicioso, un programa que creo que está bien dotado económicamente, que tiene sus formadores y sus tutores y esperemos que estas 82 personas consigan concentrar y consigan estabilizar un puesto de trabajo. Yo creo que el éxito del programa Crece no está en estos seis meses de trabajo. El éxito del programa Crece está en consolidar un puesto de trabajo para estas 82 personas. Las acciones formativas incluyen una parte teórica y otra práctica. En total, son seis meses de curso que terminarán en diciembre. Unos 600 estudiantes de 7 centros escolares de primaria han participado en esta edición en el programa Dino a las Drogas. Desde la Delegación Municipal de Salud han hecho un balance muy positivo sobre el desarrollo de este programa, el Dino que le llaman, que ha cumplido esta edición 12 años. El objetivo es educar a los pequeños en valores y enseñarles a mejorar su autoestima, a manejar la publicidad y a no dejarse llevar por las presiones de los grupos. La Delegación Municipal de Salud ha realizado un balance muy positivo de la decimosegunda edición del programa Dino, el de educación preventiva sobre drogas para tercer ciclo de educación primaria. En la actividad desarrollada durante este curso han participado más de 600 personas, entre alumnos y tutores. En esta iniciativa, enmarcada en el proyecto Chiclana Saludable entre Todos, han participado siete centros de primaria, el Santipetri, Nuestra Señora de los Remedios, Isabel la Católica, el Trovador, el Mayorazgo, Giner de los Ríos y Al Andaluz. Según los datos facilitados por el Ayuntamiento, desde que se puso en marcha este programa, han participado más de 10.500 estudiantes de quinto y sexto de primaria, con la implicación de 450 profesores de los diversos centros educativos de la localidad. Los objetivos de esta actuación son concienciar a profesionales de la educación en su papel preventivo, fomentar hábitos y conductas saludables entre el alumnado y formar a padres y madres en su papel de agentes activos de prevención. El edil del área, Stefan Schauer, ha destacado la importancia de este tipo de programas porque, según dice, actuar de manera preventiva con los jóvenes es fundamental para evitar que tengan problemas en el futuro. Bueno, pues la Iglesia Mayor y sus feligreses celebraron este martes el segundo centenario de la apertura al culto de este edificio, uno de los mejores ejemplos del neoclásico andaluz, una de las construcciones más importantes de la localidad y, para los creyentes, uno de los puntos religiosos más importantes de la localidad. Tanto que la función principal del día, en honor al patrón, San Juan, corrió a cargo del obispo, Rafael Zornoza. Justo el día del patrón de la ciudad, San Juan, la Iglesia Mayor, cumplía 200 años acogiendo los rezos de los fieles de Chiclana. Para celebrarlo, los creyentes asistieron a una solemne función presidida por el obispo de Cádiz, Rafael Zornoza. Entre el público y representantes del equipo de gobierno, encabezados por el alcalde Ernesto Marín, las Chiclaneras de este año 2014, la Comisión del Bicentenario y, como no, la Asociación Parroquial San Juan Bautista, auténtica promotora de la celebración del Bicentenario, con la colaboración del Ayuntamiento y representantes de otras hermandades y cofradías. Fue una misa especial, porque no faltaron las referencias históricas que enmarcan a este edificio. El papel del magistral Cabrera y los esfuerzos de sus fieles por recuperar la talla del santo patrón. Tras la Eucaristía, el coro de cámara, San Juan Bautista, dirigido por Inmaculada Dobolado, interpretó un tedeum conmemorativo de este Bicentenario. Y después, vino el estreno de Baptista Bel Soliscedens. Fue entonces cuando la Iglesia se llenó de música, corales, actores y actrices que volvieron a los presentes. A pesar de ayer, se celebró el Día de San Juan, la procesión del santo patrón, que será el próximo sábado, 28 de junio. Bueno, pues se ve que los amantes de la música están de enhorabuena esta semana, porque si disfrutaron del concierto de este martes en la Iglesia Mayor, no lo harán menos en el concierto previsto para este viernes en el Moderno. Juan Santamaría y la Banda Municipal de Música, juntos, interpretando las más célebres canciones de Carlos Cano. Las habaneras de Cádiz, María la Portuguesa y otros fados típicos del país vecino están incluidos en el repertorio. El cantante hispanoluso Juan Santamaría, de gira por toda la península ibérica desde hace cuatro años, hace parada en Chiclana. Lo hace para participar en el Moderno en un concierto muy especial, en el que dará muestras de sus dotes y versatilidad. Acompañado por la Banda Municipal de Música, maestro Enrique Montero, Santamaría interpretará canciones de Carlos Cano, fados y otros ejemplos de folclore portugués. Creo que la copla sigue teniendo y tiene muchos seguidores en Chiclana. Creo que el fado también está muy de moda y es también muy aceptado por todos nosotros. Y esta unión de copla y fado que está personificado en un artista andaluz como es Carlos Cano, creo que lo elevó de manera considerable pues ahora lo traemos a Chiclana de la mano de Juan Santamaría. Nacido en Ayamonte y formado musicalmente en Portugal, Juan Santamaría lleva unos años concentrado en esta especie de tributo al fallecido Carlos Cano. Con las habaneras de Cádiz o María la Portuguesa, ha recorrido toda la geografía nacional, la del país vecino y ha hecho recitales al otro lado del Atlántico. El concierto de este viernes comenzará a partir de las 9 y media de la noche. Las entradas están a la venta por 7 euros. Costarán 8 el día del concierto. Llega el momento de conocer la previsión del tiempo para este jueves. Mañana en Andalucía ambiente poco ruboso y si acaso intervalos de nubes altas poco importantes en el interior y nubes bajas en las costas occidentales por la mañana. En las sierras orientales crecerán nubes de evolución vespertina, temperaturas en ligero ascenso y viento flojo o moderado de componente oeste en el interior y moderado en las costas. Mañana en la provincia de Cádiz ambiente poco ruboso en general si acaso serán posibles las nubes bajas por la mañana en puntos del litoral y nubes altas poco importantes en Grazalema por la tarde. Temperaturas en ascenso y viento moderado de poniente. Hacemos ahora un repaso a las noticias destacadas en el día de hoy. El PP andaluz, provincial y local felicita a los populares del gobierno local tras el nombramiento de Chiclana como Ciudad Europea del Deporte en 2015. Marín agradece las numerosas felicitaciones que asegura le han llegado por teléfono, correo electrónico y redes sociales. El PSOE también se congratula pero matiza que la preocupación de la gente está en el empleo, la alimentación y su bienestar. Por un IBI real exige al Ayuntamiento que actúe rápido y devuelva el IBI cobrado de más en los últimos años. Se basan en una sentencia del Tribunal Supremo extensible a todo el país. Román vaticina que el impacto económico para las arcas municipales será muy importante. Núñez insta al PSOE a que hablen con la Junta para que agilice los trámites para sacar adelante bosque pesquero. Mientras tanto, Rodríguez de Izquierda Unida cuenta lo que nadie ha contado todavía de la reunión del lunes. Acusa al alcalde de tergiversar la información y de usurpar competencias que no son suyas. La lonja y la ampliación de los atraques es inviable, según dice. 91 personas se benefician de la puesta en marcha de los cursos de formación del programa Crece. 82 participan en las actividades formativas y otros 9 trabajan como técnicos de gestión, agentes de empleo y formadores. El alumnado recibirá becas de unos 400 euros durante 6 meses. El obispo de Cádiz y Ceuta, Rafael Zornosa, preside la solemne función principal con la que la Iglesia Mayor celebra su segundo centenario. Dos conciertos de música sacra sirvieron para terminar la jornada de culto al patrón de la ciudad. Con este repaso ponemos punto y final al informativo de hoy en 8 Chiclanas. Sigan con nosotros porque ahora vamos a ofrecerles un programa especial con los mejores momentos del programa de Juan Luis Iglesias con 8 Basta. Nosotros volvemos mañana, pero recuerden que podemos seguir en contacto a través de nuestras redes sociales en Facebook, en Twitter y en YouTube. Hasta mañana. Que lo pasen bien.